La noche Que estoy buscando la prenda mía que se fue Que estoy buscando la prenda mía que se fue Quiero seguirla, quiero alcanzarla y no puedo Entre las nubes se me ha perdido, cariño Entre las sombras se me ha perdido, cariño Entre las sombras se me ha perdido, cariño Quiero que estoy buscando la prenda mía que se me ha perdido, cariño Quiero que estoy buscando la prenda mía que se fue Quiero que estoy buscando la prenda mía que se fue Porque me tienes sufriendo Ay cielo, cielo bendito Ay cielo, cielo bendito ¿Por qué me tienes llorando? ¿Por qué me tienes sufriendo? Quiero que estoy buscando la prenda mía que se fue Quiero que estoy frameена Quiero que estoy buscando la prenda mía que se UP